Feliz y hermoso lunes ya el segundo día de la semana estamos avanzando y cada mañana cada día le damos gracias a Dios por todas sus lindas bendiciones quizás usted está viendo este programa ya en la nochecita en la tardecita pues también demos gracias a Dios porque hemos llegado ya en la noche a descansar hemos llegado quizás en la tarde después de nuestro trabajo agradezcamos en todo momento a nuestro Señor y Redentor por eso hoy el título queda exactamente para eso llamados a qué a comprometerse y yo creo que ya hicimos un compromiso y mi compromiso es estar aquí con ustedes estudiando y también pues hoy de momento quiero presentar al Pastor Rafael que también está aquí conmigo nuevamente para estudiar y meditar sobre esta su palabra Pastor bienvenido y gracias muchas gracias Pastor Víctor por invitarme a este su programa la iglesia en estudio es para mí un placer estar con ustedes aquí en este bonito programa verdad estudiando juntos la palabra de nuestro Dios es muy pequeño el tiempo pero ustedes saquen el mejor provecho agarren tiempo para estudiar y meditar en la lección que Dios tiene para nosotros en este día amén bien Pastor pues qué le parece si vamos a la oración llévenos en oración y le invitamos a usted para que nos acompañe en esta oración querido Padre Celestial alabado y glorificado sea tu nombre Señor en este día que estudiaremos tu palabra en ese pequeño resumen danos las palabras precisas para hablar a tu pueblo Señor y para hablarnos a nosotros mismos oh Dios misericordioso la lección lleva por título llamados a comprometerse y eso es lo que nosotros fuimos llamados a comprometernos contigo Señor gracias porque sabemos que tú estarás al control de todas nuestras vidas aún Señor mío cuando nosotros no te lo pidamos tú haces eso ayúdenos pues Señor a comprometernos y hacer decisiones para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús Amén bien Pastor pues a ver háblenos un poquito de ese llamado y de ese compromiso llamados a comprometernos dice la lección verdad hay llamados a comprometerse y yo creo que el llamado a comprometerse es Pastor Víctor es yo creo que ese llamado no es solamente para la gente que nos está viendo es para todo el mundo verdad una vez que nosotros fuimos hechos discípulos de Cristo ese es el llamado y en su palabra lo vemos como envió a los 12 como envió a los 70 verdad a través de ello pero aquí nos hablan de dos personajes verdad bueno tres si lo vemos desde desde la otra perspectiva que está abajo en Mateo 9 9 pero empecemos con Mateo 4 18 al 20 verdad la palabra de Dios nos habla de dos personajes ahí que es Pedro y Juan y la pregunta que nos hace la lección aquí es porque crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo si ponemos en la pantalla a Mateo 4 18 al 20 ustedes van a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí verdad dice así andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que estaban que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron ese es lo que nos dice verdad la palabra de Dios en Mateo 4 18 al 20 y la pregunta es por qué ellos estuvieron dispuestos verdad a hacer ese compromiso compromiso a comprometerse tan radicalmente para seguir a Cristo cuando vemos la vida de este personaje verdad de estos dos personajes cuando Jesús los llamó y decimos wow Señor mío ¿qué has hecho? ¿o qué hiciste con esos dos personajes para que ellos te siguieran y dejaran completamente todo verdad? ¿qué vieron ellos o qué experimentaron en su vida para hacer ese trabajo? y decimos ¿será que eso lo que experimentaron ellos lo hemos experimentado nosotros para que hoy en este día que somos llamados a comprometernos nosotros podamos dejarlo todo? fíjense que en el libro El deseado de toda la gente ahorita no me acuerdo específicamente dónde está si los que están en control me pueden ayudar Mateo 4 18 tiene referencia en otro libro está en Lucas no me acuerdo si es específicamente el capítulo 1 y los versículos 11 al no me acuerdo cuál pero específicamente ahí está que habla referentemente referente también son paralelos verdad estos estos este este evangelio los evangelios hipnóticos verdad mientras ellos este me hacen el favor allá yo lo tenía en la mente pero la mente falla cuando no lo apunta uno hermano verdad en el libro en el libro del deseado de todas las gentes cuando dice el llamado a comprometer si nos habla de estos dos personajes que ahorita estamos viendo verdad de Mateo capítulo 4 18 nos habla la palabra de Dios y ahorita ustedes lo van a ver en pantalla qué es lo que pasó verdad allá en la página 213 fíjense deseado de toda la gente página 213 para que ustedes puedan verlo nos estamos viendo qué compromiso ellos hicieron verdad por qué se comprometieron a dejar todo y seguir a Cristo cuando él los llamó dice aquí el versículo verdad Pedro exclamó apártate de mi Señor porque soy hombre pecador dice sin embargo se aferraba a los pies de Jesús sintiendo que no podía separarse de él el Salvador contestó no temas desde ahora pescarás hombres nos damos cuenta de este pasaje queridos hermanos cuando Jesús si ustedes leen el contexto de lo que viene hablando este este libro el deseado de toda la gente y los invito a ustedes que lo vayan y lo lean verdad está en el capítulo 25 el llamamiento a orillas del mar se llama y ustedes van a ver las maravillas que hizo Dios en la vida de ellos por eso ellos exclamaron apártate de mí específicamente Pedro verdad apártate de mí que soy verdad hombre pecador pero hizo algo específicamente él que lo vimos ahí en el deseado de toda la gente en la página 13 verdad ahí está verdad pero vamos a leerlo en Lucas capítulo 5 lo vamos a leer un poquito antes yo sé que voy a robar un poquito más de tiempo al pastor Víctor pero es algo muy bonito para que ustedes vean el contexto de lo que viene hablando verdad desde el capítulo uno nos empieza diciendo uno nos empieza diciendo y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios dice y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de las barcas la cual era de Simón estamos viendo verdad Pedro le rogó que la apartase de la tierra verdad un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud el versículo 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón voga mar adentro y echa vuestras redes para pescar y respondiendo Simón le dijo maestro hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía e hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que viniesen y ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían al ver esto Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo apártate de mi señor porque soy hombre pecador porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él a causa de presa de los peces que habían tomado y ahí sigue queridos hermanos nos damos cuenta cual fue el milagro que pasó en sus vidas ellos y como Pedro se aferró completamente a la vida de perdón a los pies de Jesús para decirle apártate de mi señor es como cuando un niño verdad ya no te amo ya no te amo podemos decir pero seguimos abrazando a la persona eso que quiere decir verdad que la seguimos amando así pasó con Pedro cuando le dijo aparta de mi que soy hombre pecador pero jamás él se retiró de la presencia de Dios y en el siguiente párrafo que ahorita vamos a ver del deseado de toda la gente en la página que vamos a ver en la 216 nos dice esto fíjense dice Dios toma a hombres como son y los educa para su servicio dice fíjense queridos hermanos que es lo que nos está diciendo 216 del deseo de toda la gente Dios toma a los hombres como son como eran estos personajes que estábamos hablando de Pedro y y quien es el otro personaje y Juan dice Dios toma a los hombres como son eran unos pescadores queridos hermanos y los educa para su servicio si quieren entregarse a él verdad si quieren entregarse a él el Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios queridos hermanos en este pasaje estamos viendo que Dios toma a cualquier hombre siempre y cuando esa persona quiera entregarse a él no tenemos excusa absolutamente para decir no yo ya estoy demasiado viejo yo ya no le entiendo a la palabra ya no así estoy feliz no mi hermano Dios es el que capacita para el llamado que tú te estás haciendo hoy en este día hoy el llamado es a comprometernos estamos dispuestos nosotros como estos dos personajes a decirle apártate de mí señor porque soy hombre pecador reconocer que somos pecadores pero al mismo tiempo aferrarnos a él a sus pies como lo hizo María Magdalena verdad hoy es el día querido amigo y eso es lo que tengo el comentario para hoy le dejo la palabra al pastor Víctor gracias pastor Rafael no había problema si usted le siguiera no tengo ningún problema pero si como usted decía ahí vemos con lo menos mínimo tres personajes hablamos de Pedro hablamos de Juan hablamos de Mateo en diferentes circunstancias en las cuales les es llamado a empezar esa labor con el señor Pedro y Juan nos dice el comentario que eran dos hombres hijos del trueno fuertes y ya hemos hablado muchas veces y para el que conoce la zona de pesca pues saben que tipo de personas son estos pescadores que incultos sin estudio personas pues irrespetuosas duras fuertes en todos sus carácteres sin conocimiento sin sabiduría pero yo no sé uno se pregunta ¿por qué el señor llegó a ellos? ¿por qué el señor les hizo el llamado a ellos? eran dos personas de un corazón duro hijos del trueno pero nos dice el relato que estos tanto Pedro como Juan ya habían escuchado de Jesús en su tiempo pues ellos ya habían como obtenido un conocimiento de él de lo que estaba haciendo porque lo sorprendente es yo creo que hoy en día ¿verdad? viendo esta campaña ese llamado que el pastor hacía el llamado que habíamos hecho anteriormente cada uno de nosotros como pastores a la hermandad no todos se levantaban no todos decían aquí estoy o no todos dijeron pues vamos a trabajar no no sé si en su momento si Cristo hubiera hecho acto de presencia y haber dicho vamos yo no sé cuántos hubieran levantado pero estos dos hombres dice que luego luego escucharon el llamado hicieron la barca hacia la orilla sacaron sus redes y y lo siguieron o sea no sé ¿verdad? algunos dirán pero es que eres el hijo de Dios no es que el corazón la disposición en ese momento ellos ni creían si los mismos hermanos de Jesús ni creían que era el Mesías ni creían ni la misma María o sea aunque María sabía porque ella había tenido con el ángel ese diálogo pero ella todavía no 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 entendía completamente la vida de su hijo por eso es que Jesús llegó a decir en ocasión ¿verdad? mi padre mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre o sea allí entendemos que realmente ellos todavía como familia cercana de Jesús no no lo entendían ahora vemos este aspecto de Pedro y de Juan que ellos dejan las redes se van pero ¿qué hay de Mateo? Mateo un extorsionador un hombre que ganaba lo que quería y que él recibía pero también Mateo nos dice el comentador que también había escuchado de Jesús y que por un momento nunca pensó que él hubiera sido llamado a esa obra porque claro entendemos que ellos tenían el concepto de que este hombre Cristo iba a reinar iba a ser el jefe el líder iba a ser el que iba a pelear contra los romanos que iba a libertar a los judíos y ellos buscaban esa posición terrenal y sabe pastor perdón que lo interrumpa y sabe porque ahorita ahorita se me vino a la mente y estudiando este libro digo usted decía ¿por qué ellos no se aferraban al llamado y si estuviera Cristo aquí mismo cuando se hizo el llamado ¿por qué no respondemos? ¿verdad? fíjese la expectativa sabemos que la expectativa de ellos es que viniera un libertador y que hiciera con ellos ¿verdad? lo libertara del yugo pero fíjese el libro El deseado de toda la gente ahorita estudiando se me vino a la mente este parrafito que yo había leído también ¿verdad? ellos dicen que no se habían dice que ellos entonces ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo dice que habían presenciado muchos de sus milagros y habían escuchado su enseñanza pero nunca habían abandonado totalmente su empleo anterior o sea lo estaban siguiendo ¿cómo? a media y sin sueldo ¿por qué no les digo vengan yo les voy a pagar yo les voy a ayudar con la familia con sus hijos no, no ni a una Mateo sabes que yo te voy a dar más de lo que tú estás ganando ahorita así es pastor y fíjese sigue diciendo y con este parrafito vamos a terminar yo mi participación dice el encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos ellos una marca desilusión porque con Juan el Bautista decían oh que gran profeta miren como está hablando y todo ¿verdad? y sigue diciendo contra el cual estaban dice el encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos ellos una marca desilusión si tal había de ser el resultado de la misión de Juan no podían tener mucha esperanza respecto a su maestro contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos si a Juan le pasó eso ¿qué le puede esperar al maestro que nosotros estamos viendo? ¿para qué nos vamos a ir con él si de todos modos tarde o mañana temprano lo van a encarcelar o hasta la muerte puede llegar? no vean comprendido el verdadero significado de ese ser precioso que vino a la tierra a enseñarnos y a darnos ejemplo bueno yo rapidito voy a leerles estos comentarios que tiene el espíritu de profecía y no los voy a tratar de explicar ni nada porque quiero que ustedes mismos se los expliquen la primera cita que le tengo es también allí mismo como decía el pastor el deseado de toda la gente en la página 214 que dice lo siguiente lo primero vean lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismo o sea no te veas tú entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas el fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del maestro divino les doy otra cita quiero que ustedes mismos las analicen ok la segunda cita que tenemos está en el libro que tiene por nombre obreros evangélicos página 118 y 119 dice así así había sucedido con los discípulos anteriormente llamados cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle ellos dejaron inmediatamente sus botes y sus redes algunos de estos discípulos tenían personas amadas que dependían de ellos para su sostén pero cuando recibieron la invitación del Salvador no vacilaron ni le preguntaron ¿cómo viviré y sostendré mi familia? no fueron obedientes al llamado y cuando más tarde Jesús les preguntó ¿cuándo os envíe sin bolsa y sin alforca y sin zapatos os faltó algo? entonces pudieron contestar nada señor oh hermanos que ejemplo que vida de estos hombres les leo otra cita ahí en el libro que lleva por nombre el ministerio de curación página 380 y dice así son muchos los que aliviar planes para un brillante porvenir fracasan completamente dejad que Dios haga planes para vosotros como niños confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios la última cita que ahora sí los voy a llenar de citas en el libro que lleva por título el mismo libro el deseado de toda la gente que dice así cuando Cristo llamó a sus discípulos para que le siguieran no les ofreció a la guenia perfectiva para esta vida que ahorita muchos dicen yo amo a Cristo yo recibí a Cristo en mi corazón me va a ir todo bien no les prometió ganancias ni honores mundanales ni tampoco hizo estipulación alguna acerca de lo que recibirían a Mateo que estaba sentado cobrando impuestos el Salvador le dijo sígueme y Mateo se levantó y lo siguió sigue diciendo ahí antes de prestar sus servicios Mateo no aguardó para reclamar salario seguro equivalente a la cantidad que recibía en su ocupación anterior sin preguntar nada ni vacilar siguió a Jesús le bastaba estar con el Salvador para poder oír sus palabras y unirse a Él en su obra oh hermanos que bonito sería oye en este llamado verdad quizás muchos pensaron si yo me comprometo si yo hago mi compromiso voy a quedar mal con Dios es desconfianza a donde está la fe a donde está la seguridad de que realmente tú estás con el Señor por eso es hoy es hoy hermanos si no es hoy no sé cuándo va a ser pero yo creo que hoy el Señor nos está dando oportunidades tenemos medio de la pandemia espérate lo que viene espérate un poquito para que veamos lo que va a venir y si hoy no brincamos este cerco el otro va a estar más grande no sé si alcancemos a brincarlo por eso hoy pastor podemos decir pues hermanos gracias pero hoy hoy es ese llamado es el momento de que tienes que levantarte para venir a hacer la obra con el Señor Dios te bendiga y Dios te guarde Amén 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 Gracias por ver el video.